Al principio del programa que íbamos a hablar de qué está pasando con nuestra flora, con nuestra fauna en estos momentos donde nosotros, los seres humanos, estamos invadiendo menos, circulando menos por esos lugares naturales. ¿Y qué está pasando ante esa situación? Sí, claro, hemos visto videos, hemos visto fotos en distintas partes del mundo de la reacción de la naturaleza, de cómo se han aclarado las aguas, de cómo los pájaros han vuelto a la ciudad. Y por eso estamos en comunicación con el director de la Reserva de Orcomoye, Juan Pablo Juliá. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, gracias por darnos unos minutos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Gracias por conectarse con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, queríamos saber si está teniendo impacto y cómo está impactando esta menor circulación de personas por la Reserva, en este caso, en la vida silvestre nuestra, ¿no? Bueno, precisamente, ayer estaba hablando con uno de mis colaboradores acá en la Reserva. Vamos a hacer un monitoreo de fauna en la zona de la Reserva y alrededores para ver cómo está impactando la menor circulación de gente acá en el lugar. Ay, perdón, ¿qué tiene detrás? Le quiero preguntar. A nivel global nos están llegando constantemente videos y audios de gente que está viendo animales silvestres en las calles, en la periferia de la ciudad, en lugares donde antes no se veía. ¿Acá también, en Tucumán, también? Este, de Tucumán no tengo noticias, pero tenemos noticias de otras ciudades de Argentina, sí. ¿Qué tienen ahí atrás? ¿Qué animalitos estamos viendo detrás de ustedes? Esa belleza que vemos ahí atrás. Estamos justo ahora por darle de comer a los tapires. Acá en la Reserva seguimos trabajando para poder alimentar los animales y darle mantenimiento a las instalaciones. Se está trabajando en horarios reducidos y con personal reducido para reducir los riesgos al máximo, valga la redundancia, pero bueno, hay que seguir alimentando a los animales, por supuesto. ¿Qué están comiendo? En este caso se ven, lo que estamos viendo son dos tapires jóvenes, un macho y una hembra, que fueron rescatados de Jujuy y llegaron hace poco más de un año a la Reserva, crías, todavía con manchitas, y ahora ya están bastante grandes. Y estos animales van a ser por lo menos reproductores dentro del proyecto de reintroducción de tapires acá en la provincia. Nos decían, Julián, nos decían algunos vecinos de la zona que viven cerca de allí, que habían visto, por ejemplo, aparecer algunos tucanes, cosa que es muy poco habitual. ¿Puede haber influido esta situación de que haya menos gente y que se acerquen más, o incluso que quizás tengan un ciclo de reproducción más positivo? No, en realidad con los tucanes lo que está pasando es que estamos en la época del año en que los tucanes bajan de la parte alta de los cerros, bajan al Pedemonte para buscar comida y se van a quedar acá en el Pedemonte hasta más o menos agosto o septiembre. Este es un fenómeno natural. Lo que sí está pasando es que la población de tucanes está creciendo en la provincia. Nosotros tenemos desde la Reserva de Orcomoye, junto con la Reserva de San Pablo, tenemos un programa de reforzamiento de poblaciones de tucanes en la Sierra de San Javier. Estamos liberando tucanes, rescatando tucanes del tráfico, y bueno, y eso lo que pretende es ayudar a que las poblaciones de esta especie se recuperen más rápido. No hay que olvidarse que los tucanes se extinguieron en Tucumán alrededor de la década del 80 y reaparecieron espontáneamente en el 2010, más o menos. Ahora es una población que está en crecimiento en nuestra provincia. Claro, que está recuperada. ¿Y tienen un puma en recuperación también? Sí, tenemos un puma, el macho que fue rescatado de Tafi Viejo. Claro, que fue todo un operativo. Creo que fue en noviembre. Sí. ¿Cómo? Fue todo un operativo, me acuerdo. ¿Hola? Sí, que fue toda una situación, todo un operativo, digo, para poder rescatarlo, que por suerte se rescató y no perdió la vida el animal tampoco, ¿no? El animalito. Exactamente. Sí, sí, fue todo un operativo. Estuvieron los bomberos, la policía, la reserva de Orcomoye, el parque Sierra de San Javier. Fueron muchos los que estuvimos trabajando para rescatar con éxito ese animal. ¿Cómo se encuentra? Ahora está bastante bien. ¿Está bien ahora? Hola. Sí. ¿Está bien, decimos? Sí, 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 está muy bien. Bueno. Lo que pasa es que está en otro recinto, un poco alejado de acá, y si me voy, creo que con la mala señal que tenemos ahora... Claro. No, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Sí, además estamos entretenidos viendo los tapires también, que están preciosos ahí atrás. Son dos, me decía, ¿verdad? Dos jóvenes. Son un marín sin fondo los tapires. ¿Qué comen? ¿Qué están comiendo? Ahora están comiendo fruta. Ahora están comiendo fruta. Se les da una mezcla de frutas y alimentos balanceados, y además de las pasturas naturales que tienen en el recinto, que es muy grande donde están ahora. Claro. También participaron ustedes en liberación de cóndores, ¿no? También trataron de recuperar esta especie. Sí, hubo un evento de envenenamiento de cóndores hace un par de semanas, y la reserva prestó auxilio a la dirección de flora y fauna de la provincia. Dimos asistencia técnica, ayudamos en la curación y medicación de esos cóndores, y una vez que se recuperaron, un par de semanas después de esa atención, se procedió a la liberación. Creo que se liberaron cinco ejemplares. Lamentablemente uno murió un poco antes de que lleguemos nosotros. Claro, claro. Bueno, gracias, Julia, por esta charla, por mostrarnos estas imágenes de verde que nos vienen bien, y de nuestros animales propios, y esperemos que esta situación sirva por lo menos, y se puedan ver resultados de mayor recuperación de nuestra fauna y flora, ¿no? Silvestre. Muchas gracias, Julia. No, gracias a ustedes, y esperemos que así sea. Dale, gracias, es muy amable. Y es muy loable la tarea que hacen en Orcomoyed para la recuperación, el rescate de muchos animales, porque él mencionó, si bien no es un tema central en esta nota, el tema del tráfico de animales, que es muy grave en toda la región en general, y que la verdad que termina lastimando y depredando a estas especies. Y recordemos que no son mascotas, son animales que tienen que estar en libertad. Son salvajes. En el buen sentido. Exacto, sí, sí. Incluso dijo Julia, de los tapires, decía, todavía son mansitos porque son chicos, pero después también son liberados a su ambiente natural y ya no tienen contacto ni quieren tenerlos con los seres humanos y está bien. Y lógico, y son animales tan hermosos los tapires, que me captaron justo recién cuando comenzaba la comunicación sorprendida y alabándolos, porque me veo justo una cara. Y tan propios nuestros, además. Sí, sí.